Bueno pues esta semana tengo una novedad y hemos salido un poco de la costa del sol nos hemos ido a unos kilómetros hacia el interior de esta España que es maravillosa y tiene un amigo que le gustaba decir mucho una frase que decía siempre que grande es España y es verdad que grande es España bueno pues vamos con nuestra ruta privada personalizada que hemos hecho por Toledo una ciudad maravillosa llena de historia la ciudad de emperadores, reyes, bueno la tierra de las tres culturas y que es bueno fíjate un enclave fijaros ahí de esta la mancha que es maravillosa y que bueno pues se ha construido esta gran ciudad llena de unos monumentos preciosos y también casas históricas como también hoteles uno de ellos es el hotel donde nos hemos alojado que es el hotel Abad de esta ciudad de Toledo que está muy céntrico es muy antiguo lo que era el local porque era una antigua herrería que fue hace muchísimos años pero el hotel está muy bonito, muy nuevo todas las instalaciones son perfectas y bien acondicionadas cada habitación de un estilo diferente y que tiene connotaciones también modernas y también de la época incluso uno de sus propietarios Antonio restaura esos muebles que vamos a ver a continuación y también vamos a dar una huerta por eso es un monumento por ese río y vamos a conocer porque lo que estábamos en el centro justamente el casco histórico de la ciudad de Toledo justamente para lo que no lo que conocéis Toledo pues veréis ahí la puerta del sol que está justo al ladito del hotel y además pues otro entorno está muy cerca también el museo del greco como son esas calles antiguas de resto de la mezquita la calzada y la cruz de la luz que vamos también a ver entre otras muchas otras cosas que vamos a recorrer por la ciudad en estos minutos que os vamos a ofrecer que espero que sean de vuestro agrado y que repetiré que me han dicho que el corpus también allí en Toledo es precioso así que me gustaría me gustaría volver porque es una tierra que me ha dejado y notizado además tenemos que hacer mención a la gastronomía porque la gastronomía también es muy exquisita muy rica es rica también esos platos no típico como muchos conoceréis no como es la perdiz que hacen estofada la jercamusa queda bien muy simpático este nombre porque tiene un porqué y es que resulta de que había dice la leyenda cuenta la historia que había un bar en el cual había muchos hombres mayores con chicas jóvenes por eso los carca no le decimos no que carca no es cuando decimos una persona mayor hay esa expresión de decirles carca bueno pues el carca carca más que es muy mayor con la busa que es una chica joven o la carca carca musa bueno pues ese es el plato y que también lo hemos probado muy rico muy rico bueno pues claro nos habrá quedado hemos quitado poco tiempo con todas las cosas que hay que ver así que se nos ha quedado muchas cosas por ver pero una de las cosas también que me hagan mucho adhesión en la estación de ferrocarril de toledo que es una verdadera maravilla la catedral una joya bueno pues todo de cada cosa de toledo y cada ciudad tiene su encanto no por ello que no quiero despreciar a ninguna otra cada sitio tiene su encanto y qué bueno pues nos ha tocado recorrer un poco de toledo y lo vamos a ofrecer también tenemos en este reportaje vais a ver gama lo pusimos en la red para felicitar el trabajador que es observante y nos dedicó también unas letras muy bonitas de la época y además hemos visitado una boutique que tiene los mazapanes más exquisitos y que hemos probado además de forma de botón porque ya sabéis el dicho con un botón de muestra es suficiente hay que cuidarse también no hay que pasarse ni abusar bueno pues vamos con este reportaje de esta ciudad que espero que sea de vuestro agrado y por supuesto quiero agradecerle a esta gran familia los hadas de click que este este recibimiento que nos han dado me faltan palabras para agradecer personas tan amable en general en el hotel la calle el turismo con te montas a los tres sitios turístico todo tengo que hacer mención porque han sido muy agradable y amistosos cercanos bueno pues ya os digo que me falta palabra para definir tantas cosas bonitas y agradecer a todo el mundo así que vamos con este reportaje especialmente a la familia que nos ha acogido tan maravillosamente y 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como vamos a ir viendo también fotos que documente lo que estamos hablando, hemos visto sitios emblemáticos y que se ve, como digo, desde las ventanas o balcones de estas habitaciones que están restauradas muy bonitas, bueno, hechas nuevas, todos con vigas, mezcla lo clásico, lo tradicional, con la época. Está todo muy mezclado y desde ahí, como he dicho, te asomas una ventana o uno de los balcones y puedes ver esos monumentos que vamos a mencionar. Bueno, los principales monumentos que nos rodean justo en donde estamos situados es la Puerta del Sol, la Puerta del Mar Mardón, la Mezquita del Cristo de la Luz, que es el edificio más antiguo de la ciudad. Fue mezquita, luego iglesia, tiene su propia leyenda y la Puerta de Bisagra, cuentas, monasterios y iglesias, que es lo que nos rodea y nos caracteriza a Toledo, sobre todo los conventos también. ¿Desde cuándo data este edificio? Porque antes de ser hotel, creo que me contaste que era una herrería, ¿no? Fíjate, hace muchísimo... Los primeros datos que tenemos de edificios es un edificio de 1815, luego pasó a hacer una pequeña restauración, fue una herrería también, fue el primer edificio de la ciudad en usar vigas de hierro, y entonces se compagina las vigas de hierro sin soldaduras, con las chavetas y el entramado de madera. Y estamos hablando de lo que es la base del edificio, entre la primera zona que habéis visto, donde estaban los adobes, que es de 1815, y la otra que es de principios de 1900. Y yo diría que lo que habéis montado aquí, ¿eh? Lo que habéis montado. Bueno, poquito a poco vamos restaurando y haciendo lo que sea lo más acogedor y lo más representativo para la ciudad, y que el cliente que venga se siente integrado en la ciudad. Luego ahí tenéis otra parte, justamente aquí al lado detrás, que están los apartamentos, que también es para venir una familia, es ideal. Viene una familia aquí, se instala, está una semanita, o el tiempo que le permite a sus vacaciones, o los días que tenga de descanso, y está también muy bien, porque estás apartado, está cerca, pero tiene mucha independencia. Bueno, es otra alternativa que ofrecemos a los clientes, sobre todo, ya sabes, a las familias que necesitan cocinar, que vienen con niños pequeños, y que vienen para estancias más largas, de tres, cuatro, incluso hace una semana. Y, bueno, la verdad que tenemos que hablar un poquito de todo, porque si he visitado la ciudad de día, que allí ya estuvimos nosotros, pues, dando un paseo por la ciudad, pero de noche me decías que era, que de noche sí que no he paseado, pero me decía que era una maravilla. Hombre, es muy bonito pasear por el silencio de la noche, con sus leyendas, todos los callejones, los cobertizos, y todo lo que es verdaderamente el todo lo desconocido, que es lo más apasionante y lo que más engancha a la gente. Bueno, la ciudad está un poco dividida por el río, y tiene la parte moderna, y luego esta parte, ¿no?, que aquí, pues, casi mejor venir sin coche, porque además, como tenéis autobuses, ay, bueno, también tenemos que hablar de la estación de ferrocarril, que es una maravilla. Este año cumple justo 100 años. Se abrió, es un edificio tremendo, precioso, y se hicieron al mismo tiempo que la estación de Canfrán, que es una de las estaciones más emblemáticas de la ciudad, por el mismo arquitecto. Es una joya, ¿eh?, la ciudad de ferrocarril, que no te puedes imaginar. Senado de Madera, este año va a haber una inauguración con, bueno, una celebración, ¿no?, una celebración del 100 aniversario de esta, y se va a hacer un gran concierto dentro, con música clásica, y va a estar muy interesante. Y nos faltan actividades, ¿eh?, que aquí hay de todas actividades, y que hay de todo, ¿no?, incluso ahora, estabais en fiesta, ¿no? Hoy empezamos a celebrar nuestra Virgen del Valle, que es una de las patronas de la ciudad, y que es una ermita que está justo en la zona opuesta al río, donde se puede ver la ciudad y unas vistas maravillosas. Bueno, aquí en el restaurante, que tenemos que decir que la parte de restauración también, lo que tenéis es un desayuno maravilloso, que tenéis de todo, pero luego alrededor hay muchos restaurantes donde poder disfrutar de la gastronomía típica. Bueno, aquí en Toledo hay montones de restaurantes que ofrecen de todo, de comida moderna, de una fusión, comida tradicional, asadores, o sea, que hay para que todo el mundo pueda disfrutar. Bueno, otra cosa muy emblemática, muy conocida aquí, era la escuela de traductores de Toledo. La escuela de traductores lo famoso era que se traducían las tres culturas, tanto los judíos, el árabe y el cristianismo, eso era lo más importante, por eso es famoso y por eso se le llama la ciudad de las tres culturas, porque se consiguió que las tres culturas del occidente vivieran en paz. Pero nos queda mucho que visitar todavía, entonces, nos quedan las pagodas, nos queda el Museo de Greco, bueno, ¿cuántas cosas nos queda por visitar? Si es que, claro, hoy tendremos que andar rápido para que nos dé tiempo. Todo, 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 nos queda la catedral, tenéis que hacer una subida a la Campana Gorda, que es muy bonito, donde se ven unas vistas de la ciudad, de la propia catedral, tremendas, la sinagoga a la Blanca, la sinagoga al Cristo de la Luz, la Casa del Greco, es un museo precioso, tenéis que ir a ver el entierro del conde de verdad, también del Greco, o sea, tenéis que ir deprisa, porque en un día casi nos da ni tiempo. Bueno, queréis, se le llama la ciudad que lo hemos estado mencionando, la ciudad de Cervantes, pero que realmente la historia, como tú me decías, pues empezó un poquito aquí al lado, no en el pueblo. En Tomelloso, Cervantes, la historia de Cervantes viene de Tomelloso, nosotros somos más del Greco que de Cervantes. Si me gusta tan cerquita, igual me siento Durcinea y aquí mi Sancho Panza. Claro que sí, aquí no podemos inventar cualquier historia para que lo pases bien. Bueno, ha sido un placer y de veras estamos muy agradecidos, nos sentimos muy felices, me faltan palabras para definir lo felices que nos sentimos en esta ciudad y con ese agrado, simpatía, amabilidad y profesionalidad con la que nos ha atendido. Muchísimas gracias y felicidades a todo el equipo y, por supuesto, a tus hermanos y tu familia. Gracias a todos y aquí os esperamos cuando queráis volver. Muchas gracias. 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 Los ingredientes. Es la base. El concepto primitivo. Tal cual lo hicieron aquí. La primera de los musulmanes. Es una maravilla. Azúcar de almendra. 50-50. Yorna de beña. Ni conservante. Ni colorante. Ni clara de beña. Esto es una delicia. Para dar de los dioses. Bueno. Increíble. Salud por todos ustedes. Muchísimas gracias. Le doy un beso. Para haber sido tan amable. Voy a hacer un marca páginas. Muy bonito. Para que lo tengáis de recuerdo. Toda la vida. Con vuestro nombre. De acuerdo. Y para que os acordéis. De nosotros. De aquí. De Toledo. Forevermente. Como diría. Un lore inglés. Servante. De verdad. Estás representando. El papel. Histórico. Aquela ciudad. Y. Quería preguntarte. Los extranjeros. Las personas. Que. Te pasan por aquí. Por esta ciudad tan bonita. De Toledo. Pero. Que es lo que te. Te preguntan. Que te dicen. Nos preguntan de todo. Realmente. Como. Se impactan. Al verte. Al veas. El grande. Alguien. Alguien del siglo XVI. Como nos va a impactar. No estoy guapo. Genial. Es genial. Pues claro que les impacta. Y más les impacta mi trabajo. Lo vais a ver ahora. De acuerdo. Venga. Fijad bien. экспlaración. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.